si yo creerme los pelos de punta de mire 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 buenas chavales hoy os traigo un gameplay de project 03 el que no conozca el 1 y el 2 pues esto es un juego japonés de miedo de terror voy a poner la normal y en qué consiste bueno pues por lo menos el 1 y el 2 era de unos chicos que van buscando unos familiares y demás por hacer unas cabañas una aldea y encuentran una cámara una cámara de fotos antigua y con la cámara de fotos van destruyendo o venciendo los fantasmas que van saliendo durante el juego digamos que me lleva un arma lleva una cámara de fotos vamos a dejar esto de que nos cuenta es que tiene un accidente parece no el juego de play de de playstation 2 no está remasterizado ni nada directamente lo estoy jugando en la play 2 bueno pues ya vemos que está llorando aquí adiós la cámara distinta es la cámara delantera del móvil así me puedo ver cómo queda porque a veces salía no salió no es de verdad no salgo bien cuadrado y la cámara de fotos esto ya es más moderno la cámara de fotos es bastante más moderna pero vamos la temática es la misma cámara de fotos y vaya en el reino la cámara estaba encantada pero no bueno y eso que decía la temática es la misma es cámara de fotos y lucha contra los no son más que la cámara estaba que la casa estaba andrujada dice que no pero bueno aquí yo creo que vamos a empezar bien el el juego ya veis veis que había tomas ya habéis visto pero que un tío de verdad una hermana el hermano desde el hermano el novio el marido joder bueno vamos a ver vamos a ver tenemos aquí ya está nevando la casa antigua japonesa pero el juego va a poner lo más normal que salgan casas japonesas va a salir la en el centro a ver que nos cuenta por aquí bueno a ver cuando podamos manejar esta muchacha ya donde estoy ahora no tengo movimiento ninguno ahora tengo vamos yo estoy izquierdo maneja esto para para correa la cámara del triángulo y va a correr el cuadra vale prácticamente igual que el 1 y el 2 pues no sabe dónde está vale ha llegado aquí directamente estamos aquí y veis podemos echar alguna foto a algo bueno vamos a guardar la cámara porque aquí no se ve que ahora hay que ir con la equis y cambia vamos a entrar dentro de la casa qué putazo que es tío a ver si le puedo echar una foto joder 500 puntos porque me han dado 500 puntos sale una foto vaya puta música tío vamos a con por aquí se tiene que ver mejor no ya no está el fantasma estaba por este lado yo no me suelo asustar con la puta de oro mire, mire, mire para donde va a pegar, para allá vamos detrás de no me suelo asustar pero de hostia puta se me ponen los vellos de punta eso si te lo digo eh se me han escapado mierda tío joder esto es una puta mierda tío esto que, por qué estabas aquí mirando directamente empezamos ya de lleno veis, mira bien la muñeca tío joder como nos ha mirado hostia puta os voy a contar una anécdota también que me pasó con el project 01 estaba jugando con el y yo también el y yo es que es mi hermano, ¿sabes? entonces por eso hago ahora últimamente mucho vídeo con él porque vamos, me junto con él y nos llevamos bien y demás nos estábamos jugando al project 0 con me acuerdo yo que era una cosa así como esto más o menos estábamos los dos en la cama ahí sentados pendientes ahí una tele pequeñita y era una cosa así y entonces empezó un vídeo un vídeo de entre escenas y escenas y se veía una sombra por la esquina esta que veis por ahí y se veía una sombra y justo de la esquina salió una persona así vuelta de espalda así andando para atrás mirad y justo cuando sale la música es de buh y el móvil que tenía un móvil que con vibración de los primeros que salieron empezó el móvil y es de buh en la cama aquí yo nos pegamos un puto yo me pego un puto susto que te cagas tío pero susto susto me asusté estela tío mira el puto juego este este juego vamos vamos a seguir por aquí joder puta tío no 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 por qué me das tío por qué me das cómo me cargo yo el pavo este vámonos de aquí tío si vienes a por mí venga la cámara la cámara la cámara hostia puta joder no 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 joder que me ha clavado la puta espada tío vámonos de aquí rápido pero es que viene tío pero 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 por qué viene a por mí tío si es un puto espejo también esto es que yo tío esto es un juego estas cosas así con la puta de oro tío los putos fantasmas su puta madre esto es que no lo juega de noche aquí a tu bojo es que caga viene mira por ahí sale un yo juego a con antes de verdad con los muertos vamos vamos mira mira tío pero cómo pero 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 por qué tío pero por qué madre mía pero tío pero pero por qué me pasa a mí esto tío que acabo de llegar joder madre mía tío joder menos mal que hemos dado con el pavo este otra vez la puta de oro tío los cabrones esto qué coño es aquí en el árbol yo he hecho fotos aquí a todos me han dado de vida tío por hacerle la puta foto al al mamón por aquí no era ¿no? ya no sé por dónde era por aquí ¿no? ya quédate aquí por siempre joder vaya cague tú por aquí ha entrado ¿no? joder vaya huevecito tío y sin vida que estoy tío ya puto juego párate ya cojones dónde cojones va tío vamos a ver si estabas en una en una casa normal qué coño es de aquí en el templo este aquí me faltan más locos joder estoy demasiado una cena de vídeo a ver qué tenemos aquí mira, mira quién viene si yo creerme los pelos de punta mira, mira, mira mira, mira mira, mira los vellos de punta tío mira joder hostia puta madre que tengo los vellos de punta mira, mira hostia puta madre ¿qué le van a hacer, eh? no que va veis vete y me da yo a ti ¿dónde coño anda? no fue nada no fue nada no fue nada se ha cagado nada más se ha cagado se ha cagado entero entero la braga todos los pantitos se ha cagado la foto que hemos ido echando antes creo no, esto es un vídeo esto tampoco es de la foto que nosotros hemos echado pero pero alguna son algún fantasmedes o algo yo jugué al project 01 al 2 no lo jugué creo pero si jugué uno de Wii además lo tengo ahí todavía es de la Wii es de la Wii es más complicado es más complicado el movimiento los mandos de la Wii es más complicado veis la foto es verdad la he echado la foto y 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 la he echado ahí otra vez esto es lo que esto es lo que ha pasado antes ¿no? ¿qué pasa tío? se la ha quedado en el coque te he metido a la casa seguro que al final nos va a seguir a la casa seguro que raro esto era el prólogo madre mía la que nos ha pegado el prólogo joder esto es para llamar la atención esto es bueno que lo primero de un videojuego te llame la atención que tú digas hostia puta que lo voy a jugar pero estos huevos hostia esto que coño hay huevos que empiezas te pegas una hora y dices tú pero esto que mierda eh vamos a ver así podemos guardar bueno ahora que estás soñando que este lugar eh tenemos que guardar la partida eh ahora uno la señal ve como guardamos la partida nosotros tenemos que buscar un punto de control hay una puerta de la entrada que es servidor ahí velas colgando con el hombro de la puerta no me acuerdo muy bien pero quizás entre por aquí ahora las puertas están cerradas del todo bueno aquí hay un tipo candahete bueno yo quiero buscar antes de nada un punto de control de guardado pero esto es que no me fío un pelotudo de las mantas estas aquí no tenemos mapa volver al juego opciones podemos guardar desde aquí brillo mando ajuste del sistema liberación sí subtítulo sí estéreo efecto de sonido pues menos mal que está a la mitad venga vamos para atrás vamos para atrás si encontramos una venga por aquí allí hay una escalera allí no vamos a subir nosotros joder la puta niña tío 500 puntaco no venga vete deja ya la cámara joder un punto de control tío un punto de guardado joder con la puta otra vez esta cilatrinco esta cilatrinco mierda no la ha trincado tío chavales los pelos los pelos como madre mía que estoy aquí en silencio con los auriculares puestos a tope y puta pasada tío puto juego sacar un juego así para la play 4 ahora mismo tío ya este mismo juego para la play 4 esto no lo conoce casi nadie hombre esto lo tenían que sacar ya y triunfan esto es un juego puto juego de terror escalón todo está roto no veo no veo uno solo que esté intacto pero no podemos subir mira 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 joder estamos coidos mala cosa muchos vídeos pero yo quiero guardar la partida llevamos ya casi 20 minutos de partida quien va a haber 20 minutos de juego madre mía joder una puta mano ahí mira cámara de foto ahora si tiene una cámara de foto antigua la han sortado ahí o que la luz se refleja sobre algo cámara oscura es una antigua de la cámara de fuelle está toda cubierta por una una cubierta de metal sobre la que hay unas marcas ocultas cámara oscura será el nombre de la cámara destrucción efusión evadica y disparados añadidos archivos vale coge la camarita muchacha este será el punto de guardado este azul seguro seguro que es ahora puedo guardar bueno pues vamos a guardar aquí la partida porque ya vamos a guardar número 1 no hay datos sí creando datos bueno chavales pues nada hasta aquí este gameplay de project 0 3 project 0 3 y nada a ver si guarda ya tío la puta partida y nada chavales a ver si os gusta y veo que éxito a carga éxito vale y veo que os está gustando bastante bueno pues haré más gameplay vale chavales así que nada volver al juego como siempre un saludito recuerde darle like comentar y compartir además chavales adiós e i i i i i Gracias por ver el video.